CaixaBank ha sido la primera entidad que se ha incorporado al patronato de la Fundación Diversidad. Esta incorporación reafirma nuestro compromiso con la diversidad, que es uno de los pilares de la cultura corporativa de CaixaBank, y consolida nuestra voluntad de ser un referente para nuestros empleados, fomentando la inclusión y la participación de todas las personas e impulsando proyectos que promueven la diversidad en todos sus ámbitos. Tanto en la compañía como en el conjunto de la sociedad. En este sentido, en CaixaBank contribuimos activamente al desarrollo del talento y al empoderamiento de todas las personas, porque creemos que la gestión y promoción activa de la diversidad y la inclusión nos hace más competitivos, más sostenibles y más innovadores. En CaixaBank contamos con el programa We Engage, que recoge todas las iniciativas de diversidad e inclusión. Es un programa transversal basado en la meritocracia, participativo e inclusivo, que trabaja para garantizar el acceso en igualdad de oportunidades en todos los procesos de la entidad. A nivel interno, en estos años hemos aumentado el porcentaje de mujeres en posiciones directivas en 6,7 puntos. En la actualidad, más de un 41% de mujeres ocupa posiciones directivas. Las hemos acompañado también durante su desarrollo profesional a través de programas de mentoring femenino, con más de 600 participantes, de las cuales un 64% han sido promocionadas. En el ámbito externo impulsamos diferentes premios y reconocimientos en aquellos ámbitos en los que la mujer está menos representada, como son el Premio Mujer Empresaria, el Premio A para la Mujer Profesional Autónoma o la Excelencia Académica con nuestros premios OneNow o otras líneas de actuación vinculadas con el deporte. Todo este trabajo nos sitúa como una empresa de referencia en diversidad e inclusión a nivel nacional e internacional. Entre ellos destaca por cuarto año consecutivo nuestra inclusión en el Índice de Igualdad de Género de Bloomberg. A día de hoy estamos orgullosos de todo lo que hemos conseguido, pero todavía nos queda mucho trabajo por realizar. Sabemos que en los próximos años será clave contar con una plantilla formada por personas diversas, empoderadas y comprometidas, que mediante la igualdad de oportunidades y la meritocracia desarrollen todo su potencial y talento. Por ello dentro de nuestro nuevo plan de diversidad nos proponemos seguir impulsando y profundizar en otras diversidades más allá del género como la diversidad funcional, generacional, LGTBI y cognitiva. Porque realmente en Caixaban creemos que aquello que nos diferencia nunca es tan grande como aquello que nos une.